La desaparecida creo que cuenta muchísimas cosas que a día de hoy son importantes tenerlas presentes y me parecía un mensaje como muy directo y muy necesario actualmente, que habla de las redes sociales y de quizá la sobreexposición, el daño que nos puede hacer y lo importante que es eso, no perder la importancia en las pequeñas cosas y sobre todo en la intimidad de uno, la vida privada. Es una fusión, yo creo que es mi canción más representativa en cuanto a fusión, porque se mueve por muchos pasajes diferentes a nivel de estilo, pero creo que al final sigue siendo esa mezcla que yo siempre llevo en mis canciones entre el pop, el latín y el urbano. Pues sí, realmente la canción surge precisamente de una anécdota que es totalmente real, sucedió y es que yo me retiro mucho para componer y en una de estas retiradas recibí durante el mismo día diferentes mensajes de conocidos, familiares y seguidores preguntándome, ¿Dara dónde estás? ¿Dónde te metes? Que estás desaparecida. Y eso fue la chispa que me dio la inspiración para escribir esta canción. Pues la canción está producida por Pablo Quintana, que es un productor de aquí, Gran Canario, un tremendo músico y creador también, y también, bueno, yo estuve ahí también metiendo mano por primera vez en esta producción, pero el peso lo llevó Pablo y la verdad que muy contenta porque desde el principio fluyó todo mágicamente, nos entendimos a la perfección, que a veces no es fácil encontrar eso en un productor y la verdad que súper feliz y contenta. Fue una de las experiencias más bonitas que he vivido, este videoclip de La Desaparecida. Anécdota, así en concreto, no tengo ninguna, pero sí que tengo como muchos buenos momentos de ese vídeo, ¿no? Fue muy divertido también porque ha sido un vídeo que ha participado figuración, que desde aquí agradezco muchísimo a la participación de todos porque le dieron muchísima magia a todo el rodaje y, bueno, fue muy divertido poder trabajar con personas que vienen de fuera a última hora porque fue un rodaje de una jornada completa y ellos llegaron al final y fue genial porque trajeron, pues, mucho aire fresco, energía nueva y fue genial poder compartir con ellos, la verdad que sí. Uf, creo que no podría quedarme con ninguno, creo que todos representan una parte de mí, cada uno es como un lado distinto, ¿no? Uno es más urbano, otro es como más puro, ¿no? Otro es como más formal y hay otro que es como de fiesta, ¿no? De salsa y al final están representando, pues, cada uno de ellos, pues, un lado diferente de la canción que al final, pues, eso es como una consecución de diferentes paisajes, ¿no? Y me quedaría, bueno, venga, voy a mojarme, me quedo con el look del final, que es como el look de fiesta y la verdad que tenía algo muy bonito, esa capa dorada que llevo y me dio mucha suerte en el rodaje. Uy, pues, los tengo muy en mente a varios, pero no lo puedo decir, claramente, porque es una idea que me ronda por la cabeza y me encantaría. Al final la desaparecida, creo que es una canción que puede versionarse muchísimo en diferentes estilos y me encantaría, ¿por qué no, probar alguno? Por primera vez probé de hacer una sesión de fotos durante el rodaje del videoclip, lo cual fue una locura, pero fue también muy bonito, porque al final, cuando estás en el rodaje, estás totalmente inmerso, ¿no?, en la canción y eso yo creo que se contagió en las fotos y salió, pues, esa foto que estoy así como ocultándome, ¿no?, como medio desaparecida, que nadie me vaya a encontrar, como dice la letra de la canción y creo que fue muy bonito que formara parte del rodaje. Pues, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aldara Música, excepto en mi página de Facebook, que soy Aldara Music. Creo que cualquier lugar puede ser mágico si uno se lo propone, eso es lo que he aprendido con todos estos rodajes, que cada lugar encierra sorpresas y la creatividad puede realmente convertirlo en lo que el director quiera o el guionista quiera. Así que, yo estoy muy feliz de haber rodado todos estos vídeos en Gran Canaria, excepto uno, un vídeo que lo rodé en Madrid, pero el resto han sido aquí y al final es, pues, donde me lleve la circunstancia, allí iré yo con mi música y con mis rodajes. Pues, le diría que La Desaparecida habla de un tema muy importante, que es no olvidarnos de nuestro interior, no olvidarnos de que si nos cuidamos por dentro estaremos felices hacia afuera con los demás y todo lo que compartamos. Y al final creo que es un recordatorio de que no se nos olvide lo importante, la esencia, la esencia de cada uno y de que las redes sociales son maravillosas y sirven para conectarnos entre todos nosotros, pero hay que saber usarlas, igual que todo, ¿no? Así que invito a todo el mundo a que escuche La Desaparecida porque es un buen recordatorio, un buen mensaje y, ¿qué te voy a decir yo que soy la creadora? Pues, para mí es mi canción más representativa, es la última que he hecho al final, uno siempre intenta superarse, así que invito a todo el mundo a que vaya a escuchar algo que creo que es peculiar, diferente y sobre todo hecho con mucho amor. Guau, eso es una pregunta complicada porque lo he pensado en otras ocasiones y al final cuando viene alguien a decirte, puedes dirigir mi vídeo, es como un momento muy delicado también porque tienes que saber ponerte en la piel del otro artista de lo que quiere, de lo que busca y pensando, soñando a lo grande, pues me encantaría, por soñar y decirlo así, a gran escala, pues me encantaría, por ejemplo, dirigir para Nati Peluso porque me parece una artistaza, me parece que es increíble, me encantaría, pues también, ¿por qué no? con Alejandro Sanz, también, un maestro, pero bueno, creo que al final hay muchísimos artistas que quizás no tienen tanto nombre y que también tienen cosas muy especiales que contar, ¿no? Así que también soy feliz cuando un artista novel me propone participar en su proyecto porque creo que todos tenemos cosas que contar y lo bonito es eso, arriesgarse a dirigir también la idea de otros. Es que creo que las dos cosas van de la mano, no podría ser una cosa sin la otra. Me pasa con películas que no son mías o con cosas audiovisuales que veo que no puedo evitar que, bueno, pues es el defecto, ¿no? Es profesional, es la deformación profesional, pero intento siempre, creo que es un buen ejercicio verlo desde el punto de vista del espectador porque al final, aunque nunca vas a ser objetiva del todo, ¿no? Pero intento hacerlo porque creo que al final son los que van a recibirlo de nuevas y tú tienes que hacer ese ejercicio, ¿cómo lo va a recibir una persona que tiene como el lienzo en blanco y le llega tu vídeo de primeras? Así que es un buen ejercicio realmente para absolutamente todo, tanto para cuando estás produciendo, cuando estás componiendo y cuando estás dirigiendo. Bueno, sí. Pues por el momento, no. Por el momento tengo ganas de ir sacando canción a canción porque estoy en un momento muy bonito, explorando nuevos sonidos, encontrándome en ellos musicalmente y acercándome cada vez más a lo que soy yo, ¿no? Como artista y compositora porque creo que no es fácil encontrar ese punto en el que uno dice, vale, estoy siendo honesta, estoy haciendo algo que me representa 100%, así que me apetece mucho ir sacando por ahora a canción y ir dando pasitos. Hay algunos que creo que me han enviado, la verdad que yo no me he propuesto todavía, tengo que darle más gaña al TikTok porque la verdad que al final las redes sociales son muy necesarias y tengo algunas escuelas de baile de aquí de Canarias que me han escrito que les encanta la canción, que la quieren bailar, así que está abierto para cualquiera que le apetezca mover el esqueleto a ritmo de la desaparecida. Claro que sí, sería un honor. Les doy las gracias, les doy las gracias cada día por tantos mensajes que recibo, por tantas reacciones a todos los stories que recibo que al final a veces uno va ocupado y no tiene tiempo para escribir un mensaje. Bueno, pues todos esos corazones los devuelvo y doy las gracias porque es nuestra gasolina. Siempre tener ese feedback, tener ese cariño de vuelta es al final lo que nos nutre a los artistas, lo que nos da la vida, la energía para seguir adelante. Pues me gustaría cumplir sobre todo el deseo de seguir haciendo canciones que me identifiquen y me representen, no perder el rumbo de quién soy musicalmente y seguir creciendo como persona para que mi parte artista también se vea pues cada vez más rica y refleje pues quizás lo que quiero. Creo que es importante eso, no perder el timón. Creo que ese sería mi deseo. No perder el norte y el objetivo de a dónde me gustaría ir. Que invito a todo el mundo a que realmente apoye a los artistas nuevos que hay muchísimo talento por descubrir y que solo ustedes pueden darnos su apoyo, permitirnos volar lo lejos que nos dejen y eso que hay muchas canciones especiales por ahí en el mundo esperando ser escuchadas por ustedes, así que les invito a eso. Hola, soy Aldara. Un saludo muy grande para todos los que escuchan y ven guau, miau y más. Y les invito a que se pasen por mi canal de YouTube Aldara Música a ver mi nuevo videoclip de La Desaparecida. Un beso muy grande.